Y esta canción es para ti Tengo una novia pero un poco extraña, dice que me quiere Pero no me ama, ha llenado un hueco que tenía en mi vida Y que hace mucho tiempo nadie no oye nada Me gustan sus ojos, me gusta su pelo, también su sonrisa Me gusta toda ella, que si por mi fuera le daría todo Pero vean como es ella La pícara coqueta le llamo yo La pícara coqueta, así le digo La pícara coqueta le llamo yo Con todo mundo ríe, así es ella La pícara coqueta le llamo yo La pícara coqueta, así le digo Ay pícara coqueta, te doy mi amor Ay pícara coqueta, me traes herido Eso Que me quiere, me quieren, pero no me ama Ha llenado un hueco que tenía en mi vida Y que hace mucho tiempo nadie no llenaba Me gustan sus ojos, me gusta su pelo, también su sonrisa Me gusta toda ella, que si por mi fuera le daría todo Pero vean como es ella La pícara coqueta le llamo yo La pícara coqueta así le di La pícara coqueta le llamo yo Cuando todo mundo ríe así es ella La pícara coqueta le llamo yo La pícara coqueta así le di Ay pícara coqueta te doy mi amor Ay pícara coqueta me traes herido Ay pícara coqueta le llamo yo Ay pícara Echale el barro No te quedes doño